El delantero español del Atlético de San Luis ahora vestirá la jersey de los Diablos Rojos del Toluca. El club deportivo Toluca tiene un nuevo goleador para la apertura 2021, luego de que anunciaran la contratación del delantero español Ian González, quien pertenecía al Atlético de San Luis y tenía prestado en Necaxa. Los Diablos Rojos no dieron a conocer si el atacante europeo llega a préstamo o en venta definitiva, pero suman a otra alternativa en la ofensiva choricera para la campaña 21-22. Esta es la segunda alta de los escarlatas para la próxima temporada, luego de que anunciaran el regreso de Felipe Pardo tras su estadía en Pachuca durante el 20-21 y tomando el lugar tras la salida de Enrique Triberio. Esta podría no ser la única alta de los Diablos Rojos del Toluca, ya que están buscando el regreso de Leo Fernández tras un año. Están en negociaciones con Tigres para tratar de llegar a un acuerdo, pero el morterío primero viajará al trabajo de playa en Cancún para ser observado por Miguel Herrera. ¿Y tú qué piensas de la llegada del goleador Ian González a los Diablos Rojos del Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like. Gracias por ver el video.